Presidente de la Federación Internacional de Covoli Fiel. Tiene la palabra, señor Sol. Señores asambleístas, señoras asambleístas, señor presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, distinguidas autoridades, distinguidos amigos y compañeros deportistas y dirigentes de las diferentes organizaciones deportivas del Ecuador. Bueno, teniendo como antecedente que el tiempo es corto y también teniendo como antecedente todas las intervenciones de mis compañeros que me han precedido, retengo pertinente recalcar que es fundamental utilizar los términos adecuados porque es por eso que lamentablemente no logramos aplicar bien las leyes porque debemos recordar que en el ámbito recreativo existen los juegos y en ese contexto pues he podido revisar el reglamento de la ley, perdón, la propuesta del borrador de la ley del deporte y está confundido prácticamente todos los términos. En el reglamento 4, perdón, en el capítulo 4, título 4 que habla sobre la recreación y el título 5 que habla sobre los juegos, sobre los deportes ancestrales, están mal empleados los términos porque en la recreación, como les decía, vuelvo y les repito, son juegos. Y los juegos no solo son ancestrales, los juegos son ancestrales, tradicionales, populares y en ese contexto pues autóctonos. Por ende, se deberían considerar, si se considera la clasificación de juegos ancestrales, se debería considerar en la ley del deporte las cuatro clasificaciones que no están consideradas. Luego, bien lo mencionaba el presidente de Fedenador y de igual manera el presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, los deportes son aquellos que ya están establecidos por el movimiento olímpico, que están considerados dentro del movimiento olímpico y para eso existe un estamento que es la Carta Olímpica y para elaborar la ley del deporte debemos basarnos en lo que establece la Carta Olímpica en base a los deportes olímpicos que existen. Por ende, es fundamental también mencionar que una estructura demasiado obesa, deportiva, no ayuda al desarrollo y al fomento del deporte y al apoyo a los deportistas, porque los deportistas, bien mencionaban los deportistas que participaron anteriormente, ellos han obtenido sus triunfos y sus logros gracias a empresas privadas y más no de los organismos deportivos. Por ende, sí es fundamental generar, simplificar las estructuras deportivas en el Ecuador. Bien hace en relación mis compañeros que me precedieron anteriormente sobre la importancia de los ejemplos de los otros países como Estados Unidos y europeos como Alemania, Italia, España, donde las estructuras deportivas son más simplificadas. Por ejemplo, en Italia existe el Comité Olímpico Nacional Italiano que se encarga del alto rendimiento y en ese contexto existen las federaciones por deporte donde se trabaja con todos los deportistas y que se obtienen grandes resultados y no por nada. Por ejemplo, Italia ha sido un referente mundial con grandes medallistas olímpicos que han usufruido del beneficio del Estado italiano que es prácticamente fondo que el Estado italiano ha versado para el desarrollo deportivo ha sido eficaz. Y eso ha sido gracias a la dirigencia deportiva también porque nosotros como dirigentes deportivos en ese contexto tenemos el caso de la Federación Internacional de Ecuavolei, que el Ecuavolei es un juego tradicional ecuatoriano. ¿Tradicional por qué? Porque se ha pasado de generación en generación y ha pasado aproximadamente unas cinco generaciones. Y en el Ecuador hasta el día de hoy no existe una estructura que regule al Ecuavolei. Nosotros nos hemos visto en la obligación de dar un aval para que se constituya la Federación Ecuatoriana de Ecuavolei como organismo internacional que somos, pero la Federación Ecuatoriana de Ecuavolei es un organismo de derecho privado sin fines de lucro, cuando en realidad debería ser el Estado que garantice el libre asociacionismo y en ese contexto regular la actividad recreativa o deportiva a nivel nacional. Porque si no, caso contrario, al no regularizar la actividad recreativa, se genera mucha informalidad y esa informalidad no ayuda al desarrollo del Estado. Si nosotros generamos una estructura sólida, recreativa, que ayude a regularizar, por ejemplo, en el Ecuador existen aproximadamente 35.000 canchas de Ecuavolei. Y en esas 35.000 canchas de Ecuavolei se reúnen mínimo 10 personas. En muchos de los casos se reúnen cientos y miles de personas de una sola cancha. ¿Y cómo puede ser posible que no exista un instrumento que regule esa actividad y que esa actividad pueda ser un instrumento también generador de valor? Un valor microempresarial, que esas estructuras inician a pagar impuestos y que esos impuestos sirvan para el fomento deportivo. Entonces, es fundamental, como les decía, iniciar desde la base. Tenemos en la cultura física, perdón, la educación física, el deporte y la recreación. En el deporte tenemos todos los deportes olímpicos, en el ámbito recreativo tenemos los juegos y en la cultura física... Gracias, señor Soria. Concluya, por favor. Concluyo. Y en ese contexto sería fundamental que se considere en la ley del deporte la actividad recreativa y el libre asociacionismo para que los organismos, como en este caso la Federación Ecuatoriana de Ecuavolei pueda ser reconocida por el Ministerio del Deporte, que se empleen los términos correctos y que se consideren también las cuatro tipologías de juegos, porque son juegos autóctonos, juegos ancestrales, juegos tradicionales y juegos populares. Y en la ley del deporte está considerada solo como juegos ancestrales. En ese contexto, nuestro pedido es que nos permitan, en base también al reglamento del 25 de agosto del 2020, el 1117 al artículo 47, que nos permitan regularizar la Federación Ecuatoriana de Ecuavolei, teniendo como antecedente que la Federación Internacional de Ecuavolei ha dado ya el aval para que se pueda... Ha concluido, señor Soria. Muchas gracias por su participación.